Me pongo aquí a favor de la luz, ¿vale? Para que quede bien. Salida 8, 8 de octubre, domingo. Dos y media, un poco más, son de la tarde, ¿vale? Salida, ya sabéis qué, intento, bueno, intento salir a veces por la mañana, pero tengo cosas y al final acabo saliendo, pues, del mediodía para adelante, ¿no? Que hay que decir que hoy también me ha ahorrado una parte de calor, porque habrá, hombre, 25 gradillos, no hace mucho calor, pica el sol, pero no hace mucho temperatura alta, ¿no? Bueno, entonces, nada, salida, no sé, 36, 40, entre 36 y 40 kilómetros, algo así haremos, y desnivel, pues, 2.000, quizá un poco menos, no vas a hacer mucho, porque esta semana me tocan 48, 3.000, pero ayer salí 35 kilómetros con, no sé, el desnivel, pues no me llevé el reloj, salí con gente pro, y la gente pro me tenían que ir esperando, pero eso significa que, eh, pro, pro, eh, pro de quedar en las carreras bastante adelante, entonces, algunos, no todos, eh, pero algunos, y entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, me tenían que esperar, lógicamente me respetaban súper bien, ¿no? O sea, ellos le metían caña, un poquito para ellos disfrutar, y luego, pues, esperaban que yo llegara, ¿no? Y luego volvíamos a seguir, y tal, ¿no? Pero, bueno, yo apreté, ¿vale? Entonces, pues, bueno, 35 de montaña de bici fuertes, pues, hombre, a lo mejor equivale... Siempre digo, bueno, pues, 35 son 17 de correr, pero en este caso, no, yo corro 17 y voy, ¡buah! Para mí 17 no es nada, y yo ahí es como si hubiera hecho 30 de montaña bien, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues si hemos hecho 30 de montaña, me tocaban 48, con que hiciera 18 equivalía, pero vamos a irnos a cerca 40 para pasarnos un poquito más, ¿vale? Y ya está, así que, ya veis como llevo todo el equipaje, lo que es el palo aquí, cámara la guardo aquí, nada, las botellas, agua, 300, 500, más o menos, 300, 500, unos 800 de arrancada, 500 de isotónica, 300 de agua, 8 orejones, un sándwich que lo llevo aquí, que no lo he podido cortar en 4 trozos, va en uno entero, y ya está, vamos a darle cañeta, y aquí, la prueba del delito de que ayer estuve con la bici. Esas son las enganchas de los pedales en bajadas muy malas, que había que llevar la bici o al hombro, o al lado, y entonces estaba tan inclinado que si frenabas para aguantar la bici un poquito tú y la bici, se te levantaba de atrás, entonces tenía que soltar de adelante, claro, soltaba de adelante, y ya se me iba la bici y yo iba detrás de ella, ¿me entendéis, no? Y al final te enganchabas ahí con los pedales automáticos, te enganchabas las espinillas, me enganché un par de veces, y... lesiones de guerra, ¿vale? Así que, venga, seguimos. 10,9, 11, pero bueno, más o menos estamos yendo a 10 por hora, subidita así suave, 10 por hora, porque la gente muchas veces cuando uno empieza dices, ¿cuánto habría que llevar? Cuando empiezas debería llevar menos, pero cuando lleves un tiempo, cuenta que 10 por hora yo creo que está bien. 10 por hora así en subidita, contando mochila y tal, creo que está razonable para aguantar kilómetros. El paso, pues ya lo veis, un paso llevadero, ir haciendo. Grabando. A ver, subidas más fuertes, como veis, esta ya es más fuerte, pues más o menos así, suavecito. Paso más corto, para intentar no pararse, porque si valgamos el paso nos obligará las pulsaciones a pararnos. Entonces, paso corto y suave así. A lo mejor vamos a 8 por hora o algo así, o menos. A ver. Juega la marca 6,5. Pero bueno, hay que ir despacio, aquí ya es un poco más suave, entonces alargamos un poquito más la zancada. Un poquitín más. Más inclinada, zancada más corta. Menos, zancada más larga. Y ya está. Veamos, 7,7. 7,8. Yo creo que más o menos ya se ve la idea. 8,7. Lo chulo que es estar entrenando en un sitio guapo, mirad. Mirad qué rillerita tenemos aquí más guapa. ¿Eh? Mirad, lo chulado. Mirad. ¿Veis lo que os digo? Mirad. ¿Veis? No he comido, ahora no tengo hambre, pero ¿veis? Maduritos los madroños. Todo bien, mirad, mirad qué pasada. ¿Lo veis? Mirad. Mirad qué pasada. ¿Lo veis? Todo eso, lo coges y ya está. Que no esté caído, porque los caídos están un poquito demasiado maduros y a lo mejor puede tener algún gusano o algo. No entiendo mucho a madroños, pero... Pero ¿ves? Por ejemplo, ¿ves? Tienes aquí. Es madurito, pero... Pero madurito cogido de la planta. Sopla por si tuviera algún bichete. Fantástico. ¿Veis? Maduroñitos. Tengo que ver en su punto que no estén muy maduros. ¿Veis? No tenemos más. Mira cuántos hay. Te subes aquí, a esa roca, te metes por allí detrás y coges los que quieras. Las piedras donde el otro día hicimos el test de las... De las MT, de las Kiprin MT, ¿os acordáis? Era allí. Donde probamos todo. Hoy está el día de calor. O sea que hoy no hay humedad ni nada. Está... Está bien para el suelo, para la atracción está mal por el calor. Pero para la atracción va perfecto. No hay humedad. ¿Veis? Aquí hay algunas zonas. Un poquito que lo que hicimos. Sé que... Vigilado un poquillo donde metes los pies. Luego en la bajada. ¿Veis? Algunos trámitos un poco así. El trocillo más malo de toda esta bajadita. El trozo más malo viene aquí. Este trozo de aquí. ¿Veis? Es aquí. Que tenemos unos trozos un poco rotos. Y no sabes muy bien dónde pisar. Si pisas aquí te quedas con el pie un poco de lado. Si pisas aquí estás muy en punta. Y es donde hay que frenar un poquito. El trocillo ese. Y ya está. Vamos. Bueno, no demasiado. Pero bueno, para que veáis un poquillo. Pues cuatro tonterías. Un poquito de lo que hay por aquí por el Monsen. La verdad es que está bien. Hay pistas. Y hay trocillos técnicos. Está muy bien, muy bien. Bueno, como parte... Como parte de la preparación para un traer. La tenemos en 20 días. Más o menos hace un mes. Un mes y una semana. Que empecé a aumentar la proporción de andar respecto a correr. Si yo, por ejemplo, aquí... O andaría o correría. Depende de lo que me pille. Pero en principio no me pondría a andar directamente. Solo si voy cansado. Pues yo iría a trotandete, ¿no? Iría a trotandete. Poco a poco, con cuidado, sin quemarme mucho, iría a trotandete de esta subida. Pero ahora ya... Ahora nos olvidamos de trotar en ciertas subidas, de cierta inclinación. Y andamos. Para hacer femorales. Femorales, isquiotibiales. Para que los colegas estos luego no se nos acalambren demasiado las carreras. En este caso, en la carrera mía. Vale que... No tiene demasiado nivel. Tiene 5.100. Según las últimas cuentas que pusieron en... En la página. 95 kilómetros, 94. Y entonces, pues eso. Si aquí normalmente tú en entrenamiento trotarías. Suave. Ahora andamos. Precisamente porque en carrera... Tendremos que... Conservar. Vale, no podremos correr. Para los 25 kilómetros no podremos correr este tipo de subidas. Nos quemaríamos demasiado para luego el resto de la carrera. Entonces andamos. Vamos a ir un poco más lentos. El tiempo saldrá un poco más malo. Pero conservaremos más piernas. Y mejoraremos los... Los femorales. De cara a carrera. Porque una carrera de 95Ks... Pues contar que a partir de yo que sea el 60... O el 70 se va a andar bastante. Vale. Entonces aquí trotaríamos. La integración no es mucha. Se podría trotar perfectamente. Tiene que trotar perfectamente. Pero vamos a obligarnos a andar. Un poco rápido. Un poco más rápido como vamos ahora. Un poquito más. Vamos a coger un poco de agua en un rinconcete de aquí. No iba a coger pero luego pensaba... Espérate que ahora no voy a ir directamente para arriba. Y no voy a pasar por pasavets. Entonces... Vamos a coger un poco de agua de aquí. Muy poca cosa. Se había gastado muy poca. Pero bueno, por llevar un poquito más de reserva... Estoy un poquito isotónica. Y con eso vamos a desviarnos a otra zona. A la zona técnica. Para entrar a un poquito de bajada. Que ahí intentaré grabar algún vídeo para explicarles un poquillo. Por lo menos como me lo planteo yo las bajadas. Y ya está. Venga. Guardo cámara. Cierro esto. Y seguimos. Voy a enseñar. Estamos ya de castaña. Mira, mira. Mira las castañas. ¿Las veis? Que no hay mucha luz aquí. Pero esta ya le ha echado mano a la gente. O la gente. O los jabalís. Uno de dos le ha echado mano ya. ¿Vale? Mira, ¿ves? Está todo lleno de castañita. Luego a la vuelta ya me he cogido alguna. Va, me la voy a guardar ahora. Para llevarla, mujer. De su venir. ¿Ves? Castañas buenas. Pero es que no quiero llevar peso. Las voy a dejar luego que cojo si hay de sobra. Por todo el camino está todo lleno. Las dejo. Porque luego vamos a llevar un peso tontamente para arriba. Que luego a la vuelta la puedo coger de sobra. Todas las que quiera. Seguimos. Bueno, me voy a buscar un baño. Estamos llegando ya al pantano. Y voy a buscar un bañito por aquí. Ahora en vez de subir arriba a las cimas. Me voy a ir a la zona técnica de... Más Planeta. Para entregar un poquito allí. A ver si puedo grabar. Me voy a meter por aquí. Algún rincón por aquí. El embalse está aquí para arriba. Ahí mismo. Así que vamos a buscar un huequecillo por aquí donde desaguar un poquito. Esto cada vez está más seco. Mira. ¿Veis el perrojo? Hay un perrojo. ¿Lo veis? Bueno, pues cada vez más seco, ¿eh? Cada vez más seco. No sé dónde vamos a llegar, ¿eh? Con esta de la mierda de no llover. Estamos en octubre ya. Debería esto ya estar para arriba. Malamén. Vale. Empezamos con... Pongo aquí que da el sol y queda deslumbrado. Empezamos con la zona técnica, ¿vale? Aquí es suavecito y aquí ya empieza con la piedra un poco más alta, un poquito más gorda, más... Como, bueno, está agarrada, no está suelta. Alguna hay suelta, pero bueno, está más agarrada. Pero bueno, empezamos con la zona un poquito técnica. Esta es la que vamos a subir ahora trotando, suave, bastante suave. Y luego la bajaremos corriendo. Que es donde se entrena muy bien, muy bien. Aquí hay una grabación con el compañero Salva, que salimos un día a correr, a entrenar. Y bajábamos, me parece, por aquí. Creo que era por aquí, ¿vale? Zona guapa, guapa, ¿eh? Y técnica chula. O sea, ya no se aprecia, no se aprecia. Y parece mentira, es muy desagradecido el vídeo. Porque en los vídeos no se aprecia realmente la complicación que tienen a veces las bajadas técnicas. No se aprecia. No se aprecia, pero... Esto, por ejemplo... Aquí es fácil, ¿no? Pero cuando tú le metes traya para abajo y te encuentras zonas así, tienes que ser muy rápido. Tienes que ser muy rápido para no equivocarte y no torcerte un pie, no pegarte la leche. Yo bajaba por aquí, me acuerdo, yo bajaba por esta zona. Y claro, dices, es fácil, ¿eh? Bueno, es fácil y se acierta. Si acierta es todo fácil, no es el primer problema. Pero como falláis la hostia... Así que nada, vamos a... A tratar para arriba. Hola. Hola. Y... Y ya está. A ver qué tal se nos da la clima. ¿Eh? Venga, vamos a empezar tortándete, suaves. Bueno, estamos en el punto álgido. El punto álgido, ¿qué es esto? Es todo así. Todo así, como veis. Parece mentira, ¿desde dónde ha salido tanta piedra? Pues aquí hay piedras. Esto es llegando al empedraz de muro, ¿eh? Y... Y es todo así, todo, todo, todo. Todo piedras así, todo, todo está lleno. Entonces, como veis, está, está muy bien. Yo a veces que he recomendado a la gente, digo, cuando queréis entrenar técnico, veníos aquí al empedraz de muro, porque es la hostia. Piedra, piedra, piedra. Todo piedra. Entonces, cuando tienes que bajar, pues fijaros el ángulo que... Bueno, el ángulo, ahora que pilló el sol bien, que no el lumbre. Pues claro, tú tienes que ir viendo dónde echas el pie. Y claro, está todo... Fijaros que está todo de canto. Entonces, claro, si bajas andando, andando no hay problema. Pero dándole, tienes que improvisar muy rápido. Por eso, lo que quería decir es eso. Cuando vosotros empecéis a bajar, lo primero, bajar andando. No bajéis corriendo, no se os ocurra. Corriendo si no tenéis práctica, quiero decir. Bajáis andando. Una vez que os acostumbráis a bajar andando y a buscar las piedras, ¿vale? Que tú digas, bueno, sé que esta, esta, esta de aquí, esta, 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 ¿no? Véis que vayáis más o menos, la raíz, pum, pum. Una vez que tengáis un poco aprendido lo que hacéis andando, os aumentáis un poquito la velocidad, ¿no? Y entonces decís, bueno, pues venga, un poquillo más rápido. Cogéis, yo que sé, 100 metros de bajada técnica, 100 metros, no mucho. Con las piernas descansadas, para que seáis rápidos moviendo las piernas e improvisando. No metáis 20 kilómetros y luego pongáis a entrenar al técnico. Con las piernas descansadas. Con unas bambas, con buena suela. Con buena sujeción, ¿me entendéis? Una bamba adecuada, no de asfalto ni hostias, ¿eh? Y ya está. Y entonces eso, bajáis andando buscando las piedras. Y luego aumentáis un poquito la velocidad. Volvéis a subir, poco a poco, tranquilos, sin cansaros mucho. Volvéis a bajar buscando las piedras hasta que al final le cogéis un poquillo más de velocidad. Entonces, os tenéis que ver seguros o seguras. Si tú no te ves seguro o segura bajando, no aceleres. No aceleres porque si tienes un fallo y metes el pie mal, te vas a torcer el pie. Y es una pena, ¿me entendéis? O sea que, no, cuando... Yo soy el primero que animo a hacer bajadas técnicas de entrenar, pero... De verdad, con cabeza, ¿no? O sea, si tú ves que te colapsas, o sea, tú empiezas a bajar. Si tú ves que te colapsas, que hay un momento que... ¡Pum! No apretes más, no bajes más rápido. Bajas más despacio hasta que tú tengas el instinto de cambiar el pie rápido a la piedra y no tengas que pensar. Ya digo que es a base de repetir. Vas repitiendo, vas repitiendo hasta que tú al final ya tu pie vaya a donde es más seguro. Yo que sé, yo voy subiendo aquí y mi pie tiene que saber si va, yo que sé, aquí o va aquí, ¿no? Pues más o menos tener un poquito el instinto de no tener que pensar dónde va a ir el pie. Cuando tengáis eso, pues ya será fabuloso, porque de verdad que disfrutaréis. Pero bueno, vamos a darle el tiempo necesario. ¿Vale? Llegamos al empedrat, a la losa. No sé si realmente oficialmente es el empedrat que esto o no, pero yo creo que sí que es esta losa. Cuando vamos a esto lo que hay que mirar es la señal esta naranja, el cuadrado este, el naranja, es el que nos va guiando todo el rato, ¿vale? Y es esta losa. Que aquí va muy bien para comerte el bocata, muy buen sitio para comerte el bocata, muy bueno. Aquí el sitio más chulo he encontrado para enganchar la cámara, ¿eh? Mirad, ahí está el buzón. Ya me he sacado el sándwich. Esto, bueno, me dejo igual. A ver, lo bueno, bueno, si no se te engancha, si no se te engancha, lo bueno es llevar los cascos arriba, es que te puedes quitar la mochila, que no hay problema, ¿vale? Llevo una gomita que divide lo que es la rejilla para que no me pase el sudor para adentro, ¿ves? Es una especie de goma eva, ¿vale? Es de, bueno, es de suelo de piscina, es como eva, esponjosa, pesa muy poquito, y te hace de separador para que no te pases el sudor adentro, ¿vale? No lo llevo normalmente, pero hoy digo, ah, voy a ponerlo, ¿vale? Ahí ya está. Hoy me he traído el bloqueo para hacer un poquito más, más prensada. Llevo solo el cortaviento detrás y el frontal y poco más, las cosas de emergencia, para llevarla un poquito más tensada, para que se mueva un poquito menos. Se nota así que va más cogida, eso no va un poquito menos. Y ya está, vamos a cogernos el sándwich. Y ya está. Un trocito, voy a cogerme la mitad más o menos. Ahora ya es bajada, entonces no voy a castigar demasiado pulsación. Entonces, aunque lleves un poquillo más de digestión, no hay demasiado problema en bajada, ¿vale? Es una bajada que no va a ser de mucha velocidad. Así que nada, el sándwich de margarina con membrillo, todo vegetal, ¿vale? Y ya está. Pongamos la mitad. Y ya está, y otra cosa. No lo veis, trae un paisaje guapísimo aquí. Ahora lo enseño. Y ya está, va a pasar el día. Mira, llevamos 1.320 positivos. 2 horas 27, 14 kilómetros. Ya está, ya os he dicho los positivos. Vamos a 6,3. Ahora se me va a bajar un poco más todavía. Porque hemos ido a 5,7, yo digo. 5,7, hemos ido a 6,3. Pero ya parándome, grabando más, bueno. Ritmo de ultra sería ir más o menos 6 por hora. Algo así. Depende cómo se te va menos de 6 por hora. Te vas a 5 por hora de media. Pero bueno, algo así. En entreno vas a 6,5, 6,6. En subida, ¿eh? En bajada luego compensa. Pero en subida más o menos suavecita. 6 y pico por hora. No sé ahora, 9 minutos al kilómetro aproximadamente. Algo así. Pues nada, seguimos comiendo. Le pego un trago de agua. Y ya está. Mira que sí te me has chulado. Mira qué pasada. Ha quedado en las agudas, ha quedado allí. Mira qué guapo. Estoy aquí más solo que la una. Más solo que la una. Pero súper bien. Es lo que tiene que ser un día de montaña. Es un día al final sin agobio tampoco. De hostia, el cronómetro. Hostia, que no me sale la media. Tomad por culo la media, ¿sabes? Pero al final es eso. Disfrutad un poquillo. Venga. Ahora después grabaré un poquillo la bajada. Un poquito. No sé si pondré un poco de música. Y ya está. Ya luego ya llegamos a donde tengo el coche. Y se acabó la grabación. No sé si pondré un poco de música. No sé si pondré un poco de música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!